Hace un par de semanas habías pedido para hablar un poco acerca de los audiolibros, ya que hablábamos anteriormente de las aplicaciones para leer libros. Ahora entonces vamos a hablar acerca de los audiolibros, por eso he preparado con los auriculares para poder escuchar en el colectivo, en el trayecto hasta San Lorenzo, algún audiolibro púrete. Me encanta, porque hay gente que le gusta leer, ya sea en papel o en digital, y que tiene tiempo en esos trayectos. Sin embargo, hay gente como yo, que tenemos problemas de la vista, y que tenemos la miopía o alguna otra dificultad. Entonces nos marea leer el movimiento, o capaz gente que no tiene mucho tiempo, entonces quiere enganchar esa actividad con alguna otra, como por ejemplo manejar. Y ahí viene la propuesta ideal del audiolibro. Pero la pregunta es, Brian, ¿cómo o dónde yo encuentro los audiolibros que quisiera escuchar? De hecho hay aplicaciones, y ahora aplicaciones para Android, y también para teléfonos de tipo iPhone. Aplicaciones que tienen una inmensidad enorme de libros, para poder descargar, ya sean obras clásicas, u obras un poco menos conocidas, para poder descargar o escuchar en línea, descargando las aplicaciones en tu teléfono. La primera aplicación, traje dos aplicaciones hoy, para variar un poco. Muy bien, para que no nos quedemos solamente con una propuesta. Exactamente. La primera aplicación se llama así, audiolibros. Así, audiolibros pone ahí el primero que te salga, exactamente. Es una aplicación que tiene más de 40 mil obras, más de 20 idiomas para poder descargar, para poder escuchar a la medida que vas, ya sea manejando en el colectivo, barriendo la casa, no sé, alguna actividad que puedas hacer mientras escuchás. Yo vi ahí unos cuantos clásicos, Don Quijote de la Mancha, La Divina Comedia, Drácula, tenemos de lo clásico a otras propuestas más actuales. Exactamente, y justamente uno de las obras clásicas. La Biblia, claro, la Biblia. Sí, obviamente como gente como yo, que lee mucho la Biblia. Por supuesto. Entonces, está también el libro más vendido en toda la historia de la humanidad. Tiene distintas opciones, vos entras al libro que querés leer, y te da la opción ahí para poder escuchar ya directamente, te da medio un resumen pequeñito de lo que es la obra. Este, por ejemplo, yo abrí que es El Quijote de la Mancha. Te aparece un pequeño resumen ahí de lo que es la obra y luego al darle a reproducir, te reproduce el libro. Y vos vas escuchando ahí, podés elegir el idioma también, el idioma o incluso también te aparece ahí abajo en una partecita quién es el lector, o sea, quién es la persona que prestó su voz para poder leer este libro. Me encanta. Entonces, vos decís, me gusta esta obra, pero a lo mejor la voz de esta persona no me agrada tanto. Voy a pasar nomás a otra opción. Y vas eligiendo la que más te agrada. Y lo fantástico es que consumimos cultura de distintas formas, a través de todos los sentidos. Y es verdad, lo tradicional, leer el libro es lo ideal, pero no siempre tenemos el tiempo. Y entre no leer y escuchar un audiolibro y consumir cultura, por supuesto que vamos a elegir la segunda opción. Exactamente. Y aparte de todas las opciones que tiene, vos podés buscar por obras, vos podés buscar por género y también por autores de voz. O sea, vos podés buscar tu voz favorita y encontrás ahí una cantidad inmensa de obras, de libros que se pueden leer. Hay otra aplicación también que se llama, que se puede buscar también en internet, en Google Play o en la aplicación para iOS. Se llama, te digo la idea que se me pasó, el libro total se llama. El libro total. El libro total. Así. Para audiolibros, el libro total, 50.000 obras clásicas que tiene en total esta aplicación. Entre obras clásicas y obras nuevas también, como decíamos, esta sí tiene una gran variedad de más opciones para poder encontrar, porque a diferencia de lo que es la aplicación de audiolibros, esta, por ejemplo, a medida que vos vas leyendo, te va marcando ahí. Te aparece la obra así. Es decir, te aparece el texto. Te aparece el texto y va marcando. Te resalta lo que ya vas leyendo, entre comillas. Exactamente. Por ejemplo, si es que es una obra que tiene gráficos, que tiene diseños dentro, como esta de Alicia en el País de las Maravillas, tienes la opción de, por ejemplo, a medida que te vas leyendo, vas mirando las imágenes, los dibujos que tiene, por ejemplo. Y esta aplicación de Alicia en el País de las Maravillas, esta obra de Alicia en el País de las Maravillas, no sé si tiene audio esta para poder escuchar. La relataba una chica, una española, que tenía una voz muy linda. A ver. Y, bueno, iba leyendo y te iba marcando a medida que iba leyendo. Bueno, vamos a hacer un paréntesis. Y, bueno, mira, Brian, agradeciéndote estas propuestas, dos propuestas de audiolibros para Android, para iOS también. Y, bueno, siempre con Brian los viernes aprendemos algo de tecnología, nos acerca un poco al mundo digital, lo que hoy es tendencia.